exclusivo inteligencia colombiana sabía que eeuu había financiado pegasus antes de la locución de petro en medio de tensiones en la dni y presidencia una alta cuenta el gobierno le dijo al colombiano que inteligencia ya sabía de la financiación extranjera antes de la locución petro estaba al tanto casi en el mismo momento que el tiempo reveló que eeuu financió la compra del software pegasus para colombia en la dirección nacional de inteligencia dni se estaba liberando una guerra interna que terminó con la salida de varios poderosos funcionarios uno de los motivos de la purga que viene desde hace meses es la molestia por las distintas versiones sobre la adquisición de este software pero va más allá la guerra intestinal protagonizada por varios ex m-19 y cercanos al presidente gustavo petro llega hasta la casa de nariño y la unidad nacional de protección un p inteligencia colombiana ya sabía que eeuu había financiado pegasus antes de la locución presidencial del 4 de septiembre le dijo al colombiano una funcionaria bajo la condición de no ser citada con su nombre la puente se refiere al día en que el mandatario colombiano dio a conocer un documento confidencial enviado por la inteligencia financiera israelí en el que se revelaba una transacción de 11 millones de dólares supuestamente bajo la administración de iván duque semanas después funcionarios de eeuu le revelaron este medio que su país había financiado el software con dinero lícito para perseguir narcotraficantes y que ni duque ni petro sabía sin embargo llama la atención que una operación y financiación de ese tamaño con aliados estratégicos como estados unidos o israel de donde proviene el software no fuera conocida por ambos mandatarios además los cuestionamientos sobre el uso indebido de pegasus que infiltraba teléfono sin ser detectado ya llenaban los titulares de méxico y panamá desde 2018 de hecho en 2021 el presidente joe biden decidió incluir en una lista negra a ns of group la creadora del software en el caso de petro dicen las fuentes el hecho de que aparentemente no supiera que eeuu había financiado software para el movimiento de la locución tiene que ver con una especie de burbuja creada por varios funcionarios que evitan ocasionarle problemas al presidente pero ese sería apenas un síntoma de lo que está sucediendo en los organismos de inteligencia al estado una de las batallas más complejas es la dirección nacional de inteligencia la nueva versión del das desde su liquidación en 2011 al mando del abogado jorge lemus montañez un ex m19 que cuenta con la confianza y apoyo de otro poderoso funcionario del gobierno augusto rodríguez director de la unp aliado de petro desde hace tres décadas un par de semanas después de la locución presidencial sobre pegasus lemus acudió un debate de control político en la comisión segunda del senado a su salida le dijo a los medios versiones contradictorias sobre la adquisición del software pues aseguró que no hay indicio en la compra no hay rastro pero al mismo tiempo dijo que el presidente tiene indicios muy importantes sobre pegasus las declaraciones no cayeron bien no solo en palacio pues se interpretaba que se estaba desautorizando los rodolados por el presidente petro sino también en la propia dni y el sector defensa incluida la ipor dirección de inteligencia policial guerra intestina el predecesor de lemus en la dni fue carlos ramón gonzález también ex m19 y dueño literalmente del partido alianza verde gonzález había sido director del departamento administrativo de la presidencia de apricargo que ahora ocupa la obra zarabia algunas versiones señalaron en su momento que había una guerra fría entre zarabia y la primera dama verónica coser contra los m19 como augusto rodríguez carlos ramón gonzález porque el música carlos garcía hasta hace poco director de migración colombia otro de los puentes entre dni unip y deporte con presidencia sería un ex m19 que se mantiene en la sombra pero que puentes de inteligencia le dijeron a este diario es conocido como abraham tiene un perfil como de josé ocdundo gavir en la presidencia uribe aseguran sin embargo el bloque en los ex m19 no está tan unificado según conoció este medio precisamente en la dni lemus decidió hacer un barrio desde hace varias semanas y sacó a funcionarios nombrados por carlos ramón gonzález hoy por fuera del gobierno salpicado por el escándalo de la ungred pero mantuvo a varios que tiene cercanía con augusto rodríguez quien cada vez está más cerca de petro en palacio en esa última purga con las revelaciones sobre pegasus como telón de fondo salieron el ex director de inteligencia mauricio espina hermano del ex alcalde de cali jorge ivano espina samira gonzález asesora jurídica quien venía de ser la mano derecha de carlos ramón g en el dafre y el director de archivo yo hablé con el presidente porque estaba esperando unas directrices pasó el tiempo y nunca me dieron las directrices y hablé directamente con el presidente eso me causó a él a lemus un gran celo y me pidió la renuncia esa es la verdad le igual colombiano espina quien fue senador por el pueblo democrático alternativo entre 2010 y 2014 este diario conoció que a uspinan le quitaron algunas de las funciones de inteligencia que tenía en la entidad una fuente de la dni asegura que en varias ocasiones se ha intentado crear vía congreso una dirección de contrainteligencia porque esas herramientas compartidas generaron choques constantes entre funcionarios pero que en este gobierno han aumentado no hay confianza en la dni un director de inteligencia sin contrainteligencia queda ciego malco y sol asegura una fuente de la entidad la otra funcionaria que salió a samira gonzález le dijo el colombiano que mi cargo era un cargo de confianza y de libre nombramiento y remoción el director le hemos empezado a armar su equipo una vez ratifican por segunda vez su encargo y yo presento la renuncia que me es aceptada yo salí porque el director estaba organizando su equipo de trabajo y es apenas natural más cuando yo era el asesor más alto en el despacho del director carlos ramo nada tiene que ver con las salidas de la entidad meses antes se produjo la salida del director de contrainteligencia de la entidad el coronel retiro de la policía edwin chavarro el entonces director del dni carlos ramo gonzález dijo que chavarro hacía parte de una de las direcciones de inteligencia con la llegada mía hubo un señalamiento concreto de ese señor por parte de los magistrados de las altas cortes haciendo referencia a la preocupación de varios magistrados quienes aseguraron que sus teléfonos estaban siendo interceptados y legalmente pero hasta ese momento la desconfianza no baja por ejemplo funcionarios de la dni consideran que las filtraciones sobre el software pegasus que publica la revista raya en rtbc en el que no se cuestiona el papel de este gobierno provienen de esa entidad por eso en la reunión de funcionarios norteamericanos en casa de nariz el pasado 7 de noviembre no existió nadie de la dni según contó el tiempo en esa reunión donde buscaban contarle al presidente petro que eeuu compró software pegasus tampoco fue la fiscal luz ariana camargo de quien recientemente se ha cuestionado su independencia frente al ejecutivo camargo dijo a finales del pasado mes de octubre que la operación por 11 millones de dólares existió y que colombia se adquirió el software pero no se sabe quién lo tiene pura versión contraria a la de eeuu el colombiano le envió un cuestionario a la dni y su director jorge lenus para conocer su versión sobre la guerra interna en la actividad que dirigen pero al cierre de esta edición no ha respondido el palacio tampoco hará razón sobre este tema donde se lila otra guerra por el poder detrás del pueblo